En el sector de los Maracos se están presentando muchos problemas, debido a que hay una calle, la calle 21, que la quieren tumbar los señores de Cormacarena, no se sabe por qué. Hemos invitado al presidente de esta junta, el señor Humberto Cardona, que nos va a contar qué es lo que está sucediendo aquí. Don Humberto, bienvenido. Claro, muchas gracias. Pues, específicamente no sé cuáles son las intenciones de Cormacarena. El seguimiento y la tortura contra los habitantes de la calle 21, puesto que está en la loma y no tiene que ver nada con la afectación del humedal. Todo lo contrario, si no estuviesen estos habitantes, ahí sería un basurero, sería esconderos de ladrones y de personas no aptas para asistir en esta comunidad. En las cuales yo le ruego el favor a la señora de Cormacarena que ponga los ojos en esta comunidad a favor y que se centre a ver la afectación que tiene el humedal, donde está habitado, en el propio humedal y ahí no pasa nada. Entonces, por favor, que nos solucione este problema para que esta comunidad pase a una vivienda digna y sin torturas. Entonces, don Humberto, me parece injusto lo que está sucediendo. Esta calle, ¿cuánto llevan ustedes habitándola? A ver, yo tengo 29 años de estar aquí en este sector. Y soy fiel testigo que esta calle 21 es la naciente, o sea, es la primer calle del barrio Manacos. No sé por qué, ahora se les da por decir que esto está dentro del humedal. Yo invito a la señora de Cormacarena para que venga. Aquí no tienen necesidad de traer botas porque estamos en el alto. Las botas tienen que ponérselas para que llegue al propio humedal. O sea que la gente cree, o los señores de Cormacarena creen que esto se va a dañar el humedal y por lo tanto quieren acabar con todo esto. No, antes lo contrario, porque sí, claro, pero yo quiero advertir, esta persona, esta comunidad que habita la 21, es comunidad que merece respeto y es comunidad que sostiene el hábito del humedal. Los animalitos salen a los patios de la casa y allí se alimentan. Aquí no hay destrucción, aquí hay protección al humedal. ¿Usted ha pasado alguna carta al señor alcalde a ver qué les dice y cómo les colabora para que esto no suceda? Claro que sí, precisamente a través de la personalidad municipal se está llevando a cabo este proceso. Y entre comillas, quiero manifestar también, jueves, o sea, pasado mañana tenemos una cita con el señor alcalde allá en sus oficinas y vamos a estar presentando estas anomalías. A ver hasta dónde está el alcance de esta administración con el doctor Juan Arbosa y nos ayude a solucionar esta problemática. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Desde el barrio Los Maracos, con la cámara de Oscar Ranchamorro, Rodrigo Sánchez Cubillos.